Algunas veces me despierto y me pregunto dónde estoy. Porque todo parece tan perfecto, tan irreal. Igual acá no pasa nada. Es como estar en el paraíso. Les presento a un vecino nuevo, Gustavo Mazota. A partir de ahora, todo, todo, todo va a estar bien. ¿Qué me estás diciendo? Uno les da todo. El afecto, la mejor educación. Y aún así te trata como si fuese la peor basura. Si la lastimás otra vez, te vas a meter en problemas. Tarde o temprano se sabe todo.